Cada vez que vengo a Madrid me gusta darme una vueltecilla por las tiendas porque siempre encuentras cosas que no ves en otro sitio. Pero... La mañana empezó con un cafelito rápido para espabilarme. Después compramos un desayuno para llevar en la deseada. Afortunadamente a María Luisa le dieron el alta en el hospital y nos fuimos a desayunar juntos, aunque ella solo podía comer helado. Fuimos a comprar a Mercadona, pero no es la hora de ligar, ¿eh? Llegamos a la casa de María Luisa donde esperaban sus gatos con gran impaciencia. La dejé descansando en su sofá y yo me fui de compra. Una de mis tiendas favoritas en Madrid es Bimani. Allí me probé varias cosas. Luego nos fuimos a comer a Belmondo. No conocía este restaurante y me pareció un sitio espectacular. Me comí una pasta rellena de espinacas y queso y Julián se pidió una pizza. Copiaré esta decoración en la casa grande. Después nos fuimos a la tienda Guau donde hay cosas chulísimas. Me probé un conjunto aunque no me acabó de convencer. Y nos fuimos al Bí a tomarnos el cafelito de media tarde. Después fuimos a Cherubina, una tienda sevillana en Madrid. Me encantó un vestido. Y por fin hice mi compra. Otra vez fuimos a Casa ADM para ver cómo seguía. Como todo iba según lo previsto nos despedimos de ello. En el bar Triada nos tomamos una cervecita acompañada de unas gildas. Después nos fuimos a Casa Luna con sus vitrinas de queso. Y nos tomamos un vinito con una tabla de quesos. ¿Qué os ha parecido más interesante del día?